Que es la que mi nombre es Julio Rockets MPI y hoy vamos a hablar sobre la próxima nueva generación Si lo que sería el Playstation 5 y el Xbox 2 Como pueden ver en el artículo dice el Playstation 5 vs Xbox 2 The future of game consoles Yo vi esto posteado en Facebook hace par de días Y lo leí y le faltaba como que mucho Es básicamente lo que se quiere ver en las próximas consolas Y no hay como que comparación porque no han salido todavía Y también vi gente en Facebook poniendo en Facebook, en Youtube Pongo como que lo que se harían que saliera en las nuevas consolas Que eso es lo que se debería hablar en realidad porque todavía no ha salido nada Y también solamente el Xbox 2 se puede decir que está confirmado ese nombre Ni el Playstation 5 está confirmado ese nombre todavía Pero si este les quería hablar, el artículo solamente habla como que de tres cosas sobre el Playstation 5 Que es lo que nos vamos a enfocar hoy en otro video será el Xbox 2 y después compararlo Y lo que se enfoca básicamente en la resolución Que estas cosas las pudiera decir un chiquito Alguien que juegue en realidad Puede ir más in-depth y hablar de lo que le falta en realidad Y de lo que se pudiera poner Y lo que tiene que hacer verdad Pero si habla de la resolución del virtual reality Que es básicamente lo que están haciendo con el Oculus Rift Que te ponen como que No es un headset, es como un casco Yo no sé ni como decirlo Que te tapa los ojos y te ponen un headset Y puedes ver las cosas ahí en el frente tuyo Y puedes como que interactuar con ella Es como si tu estuvieses en ese mundo Así virtualmente Y también la capacidad de la consola Que pues le falta verdad Pero nada, vamos a hablar primero de la resolución Que hablaba el artículo Si definitivamente hay que mejorar la resolución Le tiene que llegar a 4K Que eso es lo que dice que se va a enfocar El Playstation 5 verdad A mejorar la resolución Como siempre dicen todos los años Y si lo hacen Este es un punto así como que bien obvio Este el virtual reality Si estaría cool que lo Que hubiera la interacción verdad Este a ver como funciona Si no vieron Creo que fue el Oculus Rift O algo así Este que salió recientemente Y 600 pesos Para pagar por esa mierda Nadie va a pagar 600 pesos Es lo que pensaría yo Pero si eso ya lo vendieron en todos lados Si lo quieres conseguir Yo creo que hasta junio No lo puedes conseguir Y ni siquiera ha salido Así que si Eso va a ser bastante popular Especialmente cuando bajen el precio Y la capacidad del Playstation Si le falta para mi Personalmente A mi no me hace falta La capacidad del Playstation 4 A mi me da Pero tengo amigos Que si tu todos los meses Tu vas a todos los juegos de Plus Que creo que son como 3 juegos mínimo Y compras los juegos populares Así como los Duty, Destiny Que se yo Fallout 4 No te da la capacidad Ya tendrías el Playstation 4 lleno Eso es si No me imagino si lo compraste El día que se ve el Playstation Este yo tengo amigos Que han tenido que comprar 1 o 2 Tera adicionales Y ahí se va el Playstation 4 Para que le de la capacidad Así que Esperemos que el Playstation 5 De la capacidad Y este Podamos tener todos los juegos Fácilmente Bajar los D Plus Comprar los juegos populares Y o sea Que nos de la capacidad No tengamos que comprar Nada adicional Y tener que jodernos Este yo en otro video Hablaré De cosas adicionales Que de verdad Como que importan El control Que aguante La capacidad El control Yo voy por mi segundo control Y el segundo control Ya está jodido Es decir Los controles Definitivamente Tienen que mejorar El sistema De mensajes De conexiones De los amigos Que pues Todo eso La capacidad No da Y te laguea Entre diferentes cosas Que ahora en mi Dodge No puedo pensar Pero si Déjenme saber Que piensen De Playstation 5 Con lo que dice De artículos Dejar así El link En la descripción Del video Y de que consola Ustedes juegan Si es que tienen Alguna consola O DPC O lo que sea Pero nada Espero que les haya gustado El video Si les gustó Como siempre Like Suscribanse Si ha hecho todavía Su video Todos los días Todo un Facebook Un Twitter Y un Twitch En la descripción Del video Si me quieren Like y follow Y hasta el próximo video Bye Yo ya